La sociedad se desintegra Cada familia en pie de guerra La corrupción y el desgobierno Hacen de la ciudad un infierno Gritos y acusaciones Mentiras y traiciones Hacen que la razón desaparezca Nace la indiferencia Se anula la conciencia Y no hay ideal que no se desvanezca Y todo el mundo jura que no entiende Porque sus sueños hoy se vuelven mierda Y me hablan del pasado en el presente Culpando a los demás por el problema De nuestra común hipocresía El corazón se hace trinchera Su lema es sálvese quien pueda Y así la cara del amigo Se funde en la del enemigo Los medios de información Aumentan la confusión Y la verdad es mentira Y viceversa Nuestra desilusión Crea desesperación Y el ciclo se repite con más fuerza Y perdida entre la cacofonía Se ahoga la voluntad de un pueblo entero Y entre el insulto y el ave María No distingo entre preso y carcelero Adentro de la hipocresía Ya no hay izquierdas ni derechas Solo hay excusas y pretextos Una retórica maltrecha Para un planeta de ambidextros No hay unión familiar Ni justicia social Ni solidaridad con el vecino De allí es que surge el mal Y el abuso oficial Termina por cerrarnos el camino Y todo el mundo insiste que no entiende Porque los sueños de hoy se vuelven mierda Ya hablamos del pasado en el presente Dejando que el futuro se nos pierda Viviendo entre la hipocresía 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 Y todo el mundo insiste que no entiende Y todo el mundo insiste que no entiende Y todo el mundo insiste que no entiende